Bueno, campos nuestro, aquí estoy haciendo una meleí, como en la película, ¿no le habéis visto que le gustaba meter las manos en las lentejas? Pues así da gustir, mira. Me pilláis aquí espepitando legumbres, ¿os acordáis aquella vez que estuvimos secándolas y apaleándolas? Pues bueno, aquí tenemos ahora las legumbres que llevamos al matarraña, a la portellada, a un amigo mío que nos dejaba una trilladora y pasamos todas las matas secas, las pasamos por ahí, en vez de apalearlas con la horca como se hacía antiguamente, fuimos y lo pasamos por una máquina que te lo desgrana todo, por así decirlo, es como una cosechadora de legumbres. La máquina, la trilladora, es muy sencilla, va a un remolque enganchado al tractor y va con el cardan, va dando vueltas, lleva unos martillos que apalea, digamos, todas las matas que metes, las raíces y todo, te lo saca y te lo aventa, digamos, ¿no? Porque lo saca lejos y por unas cribas la judía va cayendo y va, por unas poleas va a la tolva. Hay máquinas que te la seleccionan, pero en este caso, pues es el primer año que hemos puesto legumbre y la estamos seleccionando a mano como se ha hecho toda la vida. Aquí tenemos tres variedades, tres variedades distintas que ya las enseñamos anteriormente, que está el boliche del pilar, el fresor de beceite y luego tenemos la pinta. Entonces, aquí, claro, es vaina de chinos, entonces tenemos las bandejas pan, esas ya las tenemos limpias que tengo aquí a toda mi familia. Ayer domingo estuvo mi abuela, mi madre y estuvimos aquí limpiando un poco. Entonces, la pinta aquí, el boliche aquí y el fresor de beceite. Entonces, nos vamos poniendo pláticos y vamos espepitando. Mira, aquí sale alguna piedra. Entonces, mi abuela, la economía circular antiguamente era tener animales y la agricultura. Entonces, en sus casas eran nueve hermanos. Se plantaban las legumbres y todas las legumbres las plantaban en casa ellos. Entonces, el garbanzo, la lenteja, las judías, todas las tenían que espepitar. Y dice que comiendo alguna vez, en las lentejas, pues alguna piedra les salía cuando se echaban la cucharada a la boca. Bueno, me ayudáis un poco a seleccionar, ya que estés aquí en casa, pues así, contra más manos, antes terminaremos. ¡Claro que sí, Pablo! ¡Que te echen una mano, mis compañeros! ¿Ya que están? Ahí va, mira, un caracol. Pues este lo podemos echar al puchero, que también da un buen saborcito. Como veis, esto ha sido una prueba de este año. Yo legumbres no había plantado nunca y es una cosa que tenía yo como reto, ¿no? Esto es como se hacía toda la vida, como lo han hecho nuestros abuelos y ha sido el sustento de la población. Pero claro, hoy en día, rentabilidad de esto, pues no. No, porque una a una, grano a grano hace granero y ayuda al compañero, dicen. Pero aquí perdemos mucho tiempo en esto, entonces hay que mecanizar. En la agricultura tenemos que ser eficaces y siempre mecanizar y que cada hora sea rentable de nuestro trabajo. ¡Suscríbete al canal!